Hace tiempo yo vivía en Nueva York, yo era una persona normal. Un día yo estaba departamento, abrí la puerta, era una criatura. Me fui corriendo hacia la ventana, que había unas escaleras, llegaba un callejón, pero la criatura me disparó, me durmió. Desperté en una camilla, me ha amarrado piernas y brazos y sin ropa, estaba desnuda. Me fijé en la ventana, me quedé sorprendida. Ahí estaba la criatura hablando con una persona, tenía cabello blanco y un lente rojo y decía... Vaya, si tomas muy serio tu trabajo, orga caría en el cazarecompensa. Exactamente que quería, tomar el dinero, el trabajo ya está hecho. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué estoy aquí? Fuiste seleccionada para convertirse, siber. Que entiendas mejor un robot que este es mi posición. Pero antes, voy a jugar contigo, estás bien linda. ¿Qué estás haciendo? Suelta mis pechos. ¿Alguien que me ayuden, por favor? No, 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 no. Jejeje fue divertido. Tuve que limpiarte, creo que me pasé contigo, Link. Llevar Link la operación. ¿Qué pasó? ¿Por qué me siento diferente? ¿Por qué estoy en cadenas? Espera un momento. No, no, no. Mi cuerpo. Barón Urban me violó, maldito Barón Urban. Toda mi fuerza, pude romper cadenas que me tenía y salí del laboratorio y parecía abandonado. Tuve cuidadosa que no me vea científicos y Barón Urban. De una forma logré escapar al lugar. Y no quería regresar a mi departamento, tal vez Barón Urban me esté esperando. Tuve que escapar ciudad. Me escondí un ciudad llamado Genetic City. Me escondí callejón, estaba toda asustada y rabia. No puedo olvidar, me hizo Barón Urban. Salí de mi pensamiento. Escuché, pasó, venía hacia mí. Pensé que era Barón Urban, pero no el contrario. Me dio su mano para levantarme y me dijo, se llama Darwin. Me llevó a edificio donde hacía mutantes. De repente llegó una mujer que se llamaba Eva, me preguntó quién me hizo esto. Le conté mi historia y el culpable fue Barón Urban. Eva y Darwin quedando sorprendidos. Eva dijo, conocemos a Barón Urban antes, éramos amigos, pero Barón Urban fue consumido por odio por el emperador galáctico. Darwin dijo, pudiera quedar aquí y trabajar con ellos y no me preocupara de Barón Urban, él no puede tocarme. Le dije que sí, mismo día han trabajado con Darwin y Eva. Un día Darwin me dio habilidades como Diluvio Elemental y Super Catapult. Después estaba trabajando contando de híbridos, llegó sujeto llamado Supreman X dijo, Hola, ¿podemos trabajar juntos? Si quieres Lidio, si no hay problema. Si no hay ningún problema. Trabajamos toda la noche y terminamos como a las 2 de la mañana. Tres meses después, un día estaba entrenado para si un día me encontraba de Barón Urban. Ese momento llegó Supreman X, me preguntó si quería ser su novia. Estaba nerviosa, pero al final dije que sí. Un año después, Supreman X me pidió que fuera su esposa y me dio un anillo matrimonio. Estaba llorando de felicidad y dije que sí. El domingo nos casamos, no fuimos dulce de miel. Fuimos en la cama, de pronto llegó un recuerdo. Barón Urban me abusó, grité a Supreman X llorando. Le dije, por favor ya basta. Supreman X estaba sorprendido, me preguntó. ¿Hice algo malo? Rápidamente reaccioné y me puse a llorando. Por favor perdóname, no fue mi intención arruina dulce de miel. Nunca que te dije cómo terminé convertida en un robot, y quien me violó fue Barón Urban. Pensé si te dijera fue Barón Urban, fue el que me violó, y jamás se casaría conmigo y seguramente me odías. Empecé a llorando. Supreman X me abrazó y me dijo. Lili, ¿cómo me voy a enojar contigo? Jamás eso pasaría porque te amo. Si me hubiera enterado eso, te envía a rescatarte las ganas de Barón Urban. Peor jamás te hubiera conocidos. Me sorprendí esas lindas palabras, y me acerqué le di en la boca. Dicimos el amor, ya entendí qué significa, el amor verdadero. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.